Música 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 Hoy venimos al restaurante Humu a visitar el cumple de una amiga y luego vamos a otro restaurante a visitar el cumple de mi hermano Música 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 Y regresamos Bueno miren eso que vieron fue yo pedí un baguette de cangrejo y tu pediste? Arrachera con chistorra Tacos de consola, tacos de arrachera Que no me quieren tacos de de gran casuelita De arrachera y chistorra Está, o sea, no se vea feo Pero pues el trancaso no tiene mucho sabor en sí ¿Y tus tacos cómo estaban? No, 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 no Y que, o sea, se nos hizo caro para lo que era Está bonito el lugar porque tenía ventanas muy grandes Y está en una terraza alta Pero la ciudad no está para terraza Sus aves buros y edificios Pues descuidados Pues porque la zona así es Entonces tampoco estaba tan padre Está lindo el lugar, sí Pero pues para la de cuesta No va a ser tan impresionante O sea, igual y otra vez que vengamos Tenemos otra cosa y está mucho mejor, no sé Yo no regreso No, yo no sé, yo sí volvería a probarlo Como una segunda oportunidad Pero sí, como la primera impresión Not that cool, ¿sabes? Y ahora vamos a Valdoria Ahí sí hemos ido Es que está en italiano A fechar a mi hermano La verdad es que ya comimos y me dijo Pide algo ya, por favor A ver poquito tu bracito No, mi bracito No me dejas ver Ah, bueno, ahorita venimos Bye Hola, yaferos, buenos días Hoy es sábado, no, domingo Hoy es domingo Miren, soldados Adoptamos un parreto No, siempre que vas a verlas Siempre que vas a verlas Pienso en la película de Toy Story Voy a querer una Miren, ahí están los perritos Bueno, obviamente no se debe perder Pero no, ahí están Voy a quedar autados Vamos a verlos No, vamos a terminar llevándonos uno No, solo a verlos Solo a ver cómo son No, porque me van a dar lástima No, pero son perros Y eso, ¿qué tiene? Pues como quiero Adoptan a Totopo Ay, que te he quedado Tanto a Totopo No sé Que me van a comprar Que ahora es mi niña Mi niña, mi niña Más chiquito Me voy a comprar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, si hay chicos No, sobre todo Ay, si están medio directos Compáñate acá Ayer fue el día de la abuela No, si es Sí, es cierto Ayer 28 de agosto Yo ya no tengo abuelos Él tiene una abuelita Y entonces como hoy es domingo Vamos a festejar A los abuelos de la familia O sea, a sus papás Abuelos de la policía No sé ¿Qué vamos a hacer? Si tú le das un mueble ¿Pondrías abuelo polis? ¿Quieres un qué? Un mueble ¿Cómo? Ahorita llevamos una publicidad De un lugar Hay que verán que la otra vez Que se llama Fly Jump Que son princolines Y yo me decía de que Oye, por el día del abuelito Los abuelitos brincan gratis Y la foto de un viejito Más canoso Brincando Más canoso ¿Cómo? O sea, claro que no van a ir A brincar los abuelitos Más canoso No se lo discriminan a nadie Pero se van a lastimar Me parece uno Un adulto de mi edad Yo atrapé a uno Y no le pongo nada El buen trato Acabas a todo abuelito Imagina que una abuelita Bueno, la cosa es que hoy ¿Sabes cuál es el ácido? No, el elemento para no embarazar ¿Y qué? El ácido ¿El ácido para no embarazar? O el elemento No me acuerdo ¿Cuál? Nitrato Nitrato Nitro Bueno Hoy Hoy ¿Cómo se va a desayunar? A Applebee's De ese sonido Te lo copio a ti A Applebee's Y yo pedí un sándwich De huevo En pan Tipo waffle Y él pidió Huevos en sartén Y eran huevitos con pimiento Y High brown Pero si lo entiendes Te lo dices porque está gracioso No, si lo entendí Ya le entendí Cerdito vaquero Y una El video Un milkshake Hubiéramos ido ahí Una malteada de vainilla Y yo un jugo verde Delito Muy rico Esto me gustó ¿Quién come huevo con miel? Ah, no Es que no es jugo con miel Es waffle con miel De maple Y el medio huevo Y el medio huevo No el huevo con miel De verdad que no Está rico Y ya vamos a la casa ¿A qué? A grabar otro video Para el canal Por cierto Y cuando estamos Con los abuelitos Y los niños Regresamos ¿Cuáles abuelitos? Sus papás Pero no son tus abuelitos No, dije Cuando dije mis abuelitos Dije Cuando estamos con los abuelitos Y los niños Es más respeto Es con mucho respeto Es como si le digo Si le digo Sandra Abuelita Es abuelita De Alejandro No, le digo Ahí vamos con la abuela Con la tita Dice que es tita Con tu papá Tita Buen abuelito Dejame la tita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola pájaros! Regresamos nuevos, pudimos grabar el cierre de este video que fue ya hace varios días pero bueno, aquí estamos ese fue lo que hicimos, que festejamos a mi amiga, a mi hermano a los abuelitos y los niños acabaron cantando y bailando no sé cómo es que Regresis no le da pena nada dijo, voy a cantar, y se puso a cantar él solo así con un feeling no sé qué se lo grabé para Instagram y ya bien contento, le pedimos ayuda y no le daba pena, y luego bailó eso sí lo grabamos, vieron que bailó con Ángela fue un baile que les pusieron en su fin de cursos del curso de verano ahí están hermosos pero bueno, eso fue es el fin de semana en el siguiente vlog nos vamos a poner mi cumpleaños, que ya pasó, pero además es que tengo mucho trabajo, no he podido grabar y también esta semana sale bueno, no creo que pero con un vestido ya salió un video en el canal de José sobre no, sorpresa bueno, vayan a verlo porque la verdad estuvo súper padre que le piquen es el invitado sorpresa estuvo en mi cumpleaños ya al final y por su culpa me quedé desperta hasta las 5 de la mañana porque practica cosas muy interesantes entonces de verdad de verdad vayan a ver ese video si se los recomiendo y bueno, por aquí les dejo el canal de José y eso es todo por este video a bueno, por acá aquí me gustó más aquí bueno, si les gustó este video regálannos un like suscríbanse activen la campanita déjenos sus comentarios fíjense en nuestras redes sociales y que tengan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye y Gracias.